... Muy buenos días con todos, bienvenidos al segundo tema de estudios sociales con actividades culturales, página 19 del respectivo texto. No olviden al finalizar, realizaremos las actividades programadas de la página número 20. Iniciamos ahora. ¿Qué son actividades culturales? Actividades culturales son aquellos de eventos que organiza una sociedad o grupo cultural para crear, difundir o fomentar la cultura de un grupo o sector social. Esta actividad permite generar lazos de unión entre los miembros de una misma comunidad. Iniciamos con la primera actividad cultural que se denomina el pase del niño. ¿Sabían ustedes que el pase del niño es originario de la ciudad de Cuenca? Permítanme explicar en qué consiste. El pase del niño viajero es una actividad religiosa de carácter cultural que busca fusionar la herencia occidental del cristianismo con lo colonial. Se celebra cada 24 de diciembre. Vámonos con la segunda actividad cultural. De pronto es muy conocida por ustedes. Observen por favor que al final dejaremos un video. Esto nada menos se trata de la famosa fiesta de la Mama Negra. ¿Originario de dónde? A ver. De la Tacunga. Bueno, permítanme hacer un pequeño análisis de esto. La Mama Negra conocida como Santísima Tragedia es una fiesta tradicional propia de la ciudad de la Tacunga. Simbiosis de las culturas indígena, española y africana. En la cual sus habitantes rinden homenaje a la Virgen de las Mercedes como demostración de agradecimiento por los favores concedidos. Nos vamos a una tercera actividad cultural por favor. La fiesta famosa del sol o el Inti Raini. Bueno, permítanme explicar en qué consiste la famosa fiesta del sol o Inti Raini. Es una celebración ancestral de los pueblos andinos. El ritual comienza con el ocaso. De la noche más larga del año, el 23 de junio. Fecha considerada anterior al solsticio. Su significado consiste en pedirle al sol que se vuelva a acercar a la tierra iniciándose de esta manera el verano. Nos vamos a la siguiente actividad cultural. Por favor, de pronto es muy conocida en nuestro medio. A ver, ¿ya lo descubrieron? Se denomina el Rodeo Montuvio. Permítanme explicar a breves rasgos qué es el Rodeo Montuvio. Es una de las pocas tradiciones que conservan en la costa y que permite conocer al hombre del campo, sus costumbres, su pericia y alegría. Es el momento más esperado por el Montuvio. Es su fiesta. La oportunidad de exhibir sus destrezas y habilidades para montar o lazar un corcel chícaro. Permítanme visualizar a continuación un extracto del video de lo que es las actividades culturales. Esta es una de las fiestas más importantes para los pueblos indígenas ya que le dan homenaje al sol como antiguamente se lo hacía. El Corpus Christi es una fiesta traída desde España por los conquistadores ya que si bien es una fiesta que coincide con el Inti de Rai Miasta es muy diferente ya que es una fiesta religiosa y cultural. El Paseo del Chagra es el desfile donde se destaca al caballo y al jinete conocido como Chagra. El Yamora es una fiesta en la que se destaca el cultivo del maíz. La Mamá Negra es una fiesta realizada en la Tacunga donde se le da homenaje a la Virgen de las Mercedes celebrada en el mes de septiembre. El Rodeo Montuvio es una fiesta popular y tradicional muy esperada a nivel nacional un evento que generalmente se realiza cada año con la participación de vaqueros de varias haciendas principalmente de la costa. El Día de los Difuntos es un acto lleno de fe que la mayor parte de familias ecuatorianas lo realiza ya sea en esto yéndolos a visitar al cementerio o disfrutando de un vaso de colada morada con una guagua de pan que tradicionalmente se la realiza en cada hogar. El Paseo del Niño es una tradición muy antigua cuyo objetivo principal es brindar culto al nacimiento del Niño Jesús a través de procesiones realizadas por las diferentes calles de la ciudad. El Año Viejo es una de las fiestas más relevantes en el Ecuador ya que en ningún otro país la realizan como aquí se las hace. El principal atractivo que tiene el Año Viejo es la elaboración de los monigotes que serán quemados a medianoche para recordar el Año Viejo que ya se fue. Bien, avancemos por favor con la tarea escolar. Quedó claro la aportación del video. Nos vamos a la página número 20. Por favor, la tarea escolar dice lo siguiente. Realiza las actividades programadas en la página 20 del texto de Estudios Sociales. Hágalo con la mejor letra posible. Siga las tres órdenes que soliciten la página número 20. Felicidades. Muy buenos días.